Hola SpeakCuber, mi nombre es Ernesto Gutiérrez Yo soy Piero Laguna y en esta oportunidad vamos a presentar un review algo diferente en el canal Así que vamos a ello Y bueno aquí tienen, antes de comenzar el video tenemos el GAN 356XS en negro también Está al mismo precio que el GAN XS en stickerless Así que ya lo saben Ahora si vamos a comenzar con el review de estos paquetes Primero vamos a comenzar con la del NXN que es del 2x2 hasta el 5x5 Vamos a sacar los productos Así que Bueno vamos a abrirlo ahora Estos son muy parecidos al de Mokongyoshi Yo voy a probar el 2x2 Y como el es bastante bueno en 3x3 El va a probar el 3x2 Un ratito El va a probar el 3x3 y va a decir cuales son sus impresiones de este producto de gama medio Por la textura me hace acordar mucho al Warrior Al Warrior Al Warrior Al Warrior En este paquete Igualmente para los de acá Aunque ya vamos a ver la revisión de este de aquí El 4x4 me parece increíble Si pero por el momento estamos viendo las de este modelo Cabe resaltar de que los productos de Meilong, los de Classroom Estos son más pequeños de lo normal El 5x5 es más pequeño El 4x4 si es de 59 milímetros aproximadamente Así que es el 4x4 más pequeño de velocidad y de gama de medida en el mercado supongo Lo voy a probar primero también 2x2 2x2 yo no hago mucho No soy tan veloz No soy veloz en el 2x2 Y pierdo tampoco ¿Promedio 3x4? Estamos igual Promedio 3x4 Estamos igual Promedio 3x4 Si pues Pero se puede hacer definitivamente Puedes comenzar a hacer velocidad con estos productos acá Me hace recordar a la 2x2 Si no? Es muy bueno Porque al hacer la paridad En 4x4 es importante hacer paridad Y en 5x5 también Entonces para hacer la paridad Es necesario tener un cubo chiquito O que se adapte a tu mano Este cubo al ser chiquito Es adaptable para cualquier tamaño de mano Bueno Bien Ahora vamos a pasar por el paquete de 9xn Esto lo vamos a dejar a un lado Ahora vamos a dejar a un lado Ahora lo dos Tienes que presionarlo Tienes que presionarlo Tienes que presionarlo Tienes que presionarlo Todos estos cubos son para competencia, los que hemos visto, el nxn también son para competencia, el 2x2 es el 5x5 y viene con su manual también. Está en chino pero se ven las figuritas así que van a poder armarlo con eso. Bueno, cual quieres probarlo. La pirámide tiene textura mate también. Si, desde simple vista no. El legami no tiene. El square one de Mofeng Yoshi Classroom, nunca lo había probado, de Classroom Melo. Pero está excelente. También tiene la textura mate, que les comentaba, y adentro es color primario. Sí, adentro es color primario. El núcleo es primario. Las piezas son normales. La que es negro. Y ahí es negro. El 2x2 es negro también y el pirámide también es negro adentro. Bien. Las impresiones de este producto, bueno, en realidad de todos los productos, es que son cubos de gama media que son recomendables para la gente que quiere comenzar en el mundo del speedcubing. El negro tiene lubricado. Sí, ¿no? En todos estos productos. En square one, si quieres comenzar, está bien el de acá. Miami también está bien. El skip también y la pirámide también. En caso ya tengas un poco de experiencia, también te puede servir si es que quieres comprar algo en cantidad y no quieres gastar tanto. Así que, este, ya saben. Como se pueden dar cuenta, el giro de estos productos no es para nada malo. Ahí pueden ver que podemos hacer velocidad y podemos hacer giros totalmente o con total libertad. Lo que más me sorprendió de este paquete es el Meami. ¿El Meami? Es buenazo, ¿no? Viene de lubricado. Claro, además no viene de lubricado. Además vienen secos, pero de todas maneras giran decente. En conclusión, ¿qué te parece el paquete? Este y este, los dos. El giro de los dos, ¿lo recomiendas para una persona que quiere comenzar? Sí, recién va a comenzar. Definitivamente, está muy buenísimo. Pero si ya tiene algo... Por separado. Ajá, por separado. Claro, le conviene más por separado. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y gracias. Y si te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.